Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. A Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Torre fuerte es el nombre del Señor, torre fuerte es el nombre del Señor. Corre fuerte es el nombre del Señor Amén, aleluya Ahí donde están Antes que tomen asiento, abran sus Biblias, por favor En Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 Gloria al Señor Juan capítulo 1, John chapter 1 ¿Verdad? Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 13 Juan capítulo 1 A fin de que todos creyesen por él No era él la luz Sino para que diese testimonio de la luz Aquella luz verdadera que alumbra todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba Y el mundo por él fue hecho Gracias por tu bendita palabra Podemos recibir los beneficios espirituales Que tú quieras darnos Oh Señor Aquellos que nos estén viendo Nos vayan a ver en el futuro Los que estamos acá Señor Que esta palabra Señor Germine y dé fruto en nuestros corazones Para la gloria de Dios Para la gloria de Cristo Para la gloria de Cristo y en su nombre oramos Amén Tome asiento por favor Tome asiento Muchos predicadores Muchos predicadores Que usan la Biblia para enriquecerse Engañan a la gente con palabras suaves y motivantes Y sabemos que a la gente les gustan las palabras suaves, positivas, dulces Y por eso las iglesias grandes están llenas de personas Porque los predicadores usan este tipo de palabras Palabras positivas Les dicen Tú eres mucho más que tu pasado Tú eres mucho más que tu pobreza financiera Tú eres mucho más que tus fracasos Tú eres mucho más de lo que la gente te dice Tú eres más de lo que tú mismo piensas que tú eres Te dicen ¿Sabes? Tú eres hijo de Dios Te dicen Y la gente le encanta eso Le encanta eso Suena bonito Pero es una de las mentiras del diablo Porque le hace ver a la gente De que todos somos hijos de Dios Algo que la Biblia rotundamente la niega Contradice Unos meses atrás Realicé una encuesta en una iglesia Y en una de las preguntas que hacía en la encuesta Preguntaba ¿Hace cuánto tiempo Es usted cristiano? ¿Es usted cristiano o cristiana? Y muchos de ellos decían Toda mi vida Y muchos de ellos Algunos, perdón Eran maestros de escuela dominical Y Eso suena raro, ¿no? Toda mi vida O sea que desde que naciste hasta ahora Siempre ha sido cristiano Ha sido cristiana Esa contestación Nos dice que algo está mal En la creencia de esa persona La misma pregunta Hice hace unas semanas atrás En una encuesta que estaba haciendo Y Lo mismo Y no importa la denominación Evangélicos Pentecostales De distintas corrientes Está esta manera de pensar Y En esta tarde quisiera Compartir con ustedes este mensaje Con este título Para de alguna manera Tratar de despejar Y quitar de la mente Esa mentira Que es tan popular allá afuera Por eso he titulado Mi mensaje Dios no es abuelo de nadie Dios no es abuelo de nadie La última vez que leí en la Biblia Acerca de esto Encontré En la infalible Eterna E inerrante palabra de Dios La Biblia De que Dios solamente es padre Él nunca Es abuelo Nunca es abuelo La Biblia Nos hace ver esto De una manera Clara Se nos hace ver De que ningún pecador Lo cual todos somos Es automáticamente Hijo de Dios Por naturaleza Y en esto Quiero centrar mi mensaje Dos puntos básicos Que encontramos En este texto En Juan 1.12 Uno De que Dios No es abuelo Sino padre Que Dios No es madre Sino padre Que quede bien claro Y segundo Que para que una persona Pueda llegar a ser Hijo de Dios Este texto Y tantos otros textos De la Biblia Nos hace ver De manera clara De que necesita Realizar Dos acciones Que no No le cuestan nada Dos acciones Y de eso Vamos a estar Hablando Esta noche Primero Déjenme expandirle Un poquito Del hecho De que Dios No es abuelo De nadie Dios es padre Le decía que Ni una sola vez En la Biblia La que he leído Y la he leído De punta a punta Se encuentra Se sugiere Se relaciona O Se considera A Dios como padre Not once Not once In the Bible You find any reference To God Being A grandfather Not once You find In the scripture Any Insinuation That God Is somehow A woman God Is a father And that is not Something that I say Is what he says In his own word Dios mismo Lo dice En su propia palabra Que Él Es padre Ok Eso es muy importante Ahora Esta idea De que Dios Es abuelo Es más Está más vigente Entre los hijos De cristianos Porque casi Todas estas personas Que contestaron En las encuestas Que he hecho De que ellos Siempre han sido Cristianos Resulta que Han sido hijos De evangélicos De pentecostales Que dicen Bueno Papá y mamá Eran cristianos Y yo nací En un hogar cristiano Yo siempre Sido cristiano Y no existe Tal cosa Porque Si eso fuera así Entonces Dios Tendría que ser abuelo Y Dios No es abuelo De nadie Repito Dios No es abuelo De nadie No es abuelo 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 Entonces es muy importante Ahora muchos dicen De que sabe que Y tienen esta idea De que Saben Dios Y lo ven como abuelo Porque dice En el antiguo testamento Tú lo ves Dios es energético Es fuerte Él castiga Él disciplina En el nuevo testamento Está suave Como que se está poniendo Viejito Él deja pasar Las cosas ahora Dice Hasta como Algunos dicen Dios ha aprendido A desarrollar Instintos de madre Dice Right Some people Are saying And they Embrace This idea Of God As a grandfather As an old man As an old being Because they say You see In the old testament He was this Energetic A God That punished And disciplined But in the new testament He's soft He's tender He's so merciful In fact He just You know Sees you doing Bad things And he says Okay That's okay I'll let it pass Somehow They have this idea That The God of the old testament Was young Strong And in the new testament He's kind of oldie You know He's a grandpa Nothing can be farther From the truth Dios Nos está poniendo viejo Dios No es viejo Dios Permanece Inmutable Dice la Biblia Él es eterno Él no cambia El tiempo no le afecta Él sigue siendo el mismo Ayer Y por los siglos De los siglos God has not changed God remains the same Forever and ever He has not changed Now some And I want to emphasize Because now Y quiero enfatizar eso Porque ahora Resulta que Algunos están Con esa idea ¿No? Del lenguaje inclusivo Y La idea De que tenemos Que usar Un lenguaje Referente a Dios Que sea neutral Que no sea Ni masculino Ni femenino Y de alguna manera Quieren hacernos ver De que bueno A veces uno se puede Referir Y ver a Dios Como madre Y otras veces Como padre Todo con esto Esta idea De inclusividad Mas sin embargo La Biblia Nos hace ver De que Dios Mismo Se identifica Como un ser Masculino No es que Él sea un ser Masculino Simplemente Él se identifica Como tal Nunca Ni una sola vez Ni una sola vez En la Biblia Se menciona Se sugiere Se relaciona A Dios Con la idea De madre Nunca Que esto le duele A las feministas Feminazis Claro que sí Pero eso es O usted lo toma O lo deja Cree en Dios Tal como Él dice Que Él es En la palabra O usted Se inventa Su propia idea De Dios Por verlo Uno y lo otro So this Scripture Scripture Tells us Plainly Clearly Emphatically Emphatically That God Identify Identifies Himself As a Male figure Those Feminists Like this Of course Not They want To twist It They want To remove This mindset But This is The thing You either Take what The scripture Says Or just Come up With your Own ideas But don't Say that You follow Scripture And don't Say that You believe In the Word of God If you Want to Just come Up with Your own Believe System Now having Said that Let me Go to The second Point Habiendo Dicho Eso Deja Mira Al segundo Punto Porque Esta es La clave This is The Keating Que Tú tienes Que Realizar Dos Acciones Para que Dios Te adopte Como Hijo There Are Two Actions You Must Take In Order To Become a Child of God Two Key Actions Dos Acciones Fundamentales Que tienes Que Realizar Fíjese Lo que Dice La Escritura Que Tipo De Hijos Somos Nosotros Cuando Nacemos Dice La Biblia Que Nosotros Por Naturaleza Somos Hijos De Ira Hijos De Perdición Hijos De Las Tinieblas Hijos Del Diablo En Otras Paradas Una Persona Que Nace Y Llega A Crecer Precisamente Crece Como Un Hijo Del Diablo No Como Un Hijo De Dios Como Un Hijo Del Diablo Lo Digo Yo No Lo Dice La Biblia Y Aquí Lo Que Dice La Escritura El Apóstol Pablo Escribiendo Los Efesios Dice Y El Cristo Os Dio Vida A Vosotros Cuando Estabais Muertos En Vuestros Delitos Y Pecados En Los Cuales Anduvisteis En Desobediencia En Los Hijos De Desobediencia Entre Los Cuales Oígase Bien Entre Los Cuales También Nosotros Vivimos En Otro Tiempo Que Nosotros En Otro Tiempo Antes De Entregarnos A Cristo Éramos Hijos De Desobediencia Dice Después Haciendo La Voluntad De La Carne Y De Los Pensamientos Y Éramos Por Naturaleza Por Naturaleza No Hijos De Dios Dice El Apóstol Pablo Éramos Por Naturaleza Hijos De Ira Hijos De Condenación Hijos De Las Tinieblas Hijos Del Diablo Efesios Capítulo Dos Nos Habla Eso Es Que Muy Importante Que Veamos Esto So No One Is Automatically A Child Of God The Scripture Tells Us Plainly That When As We Grow Up We Grow Up As A Child Of The Devil Of The Kingdom Of Darkness Look What Listen To What The Scripture Says And You And You He Made Alive Who Were Dead In Trespass In In Which You Once Walk According To The Curse Of This World According To The Prince Of The Power Of The Air Of Darkness He's Referring To The Devil The Spirit Who Now Works In The Sons Of Disobedience Sons Of Disobedience Among Among Whom You Also All Once Conducted Yourselves In The Lust Of Your Flesh And Then He Goes On To Say That We Were By Nature Not Children Of God But Children Of Wrath Destined To Damnation Because Of Our Sins So That Idea That Everyone Is A Child Of God Is The Biggest Bologna Lie That You Ever Heard Esa Idea De Que Todos Somos Hijo De Dios Es Una De La Mentira Más Grandes Que Usted Ha Podido Escuchar La Gente Lo Cree A pesar De Que La Biblia Dice Esto Entre Los Católicos Luteranos Y Otros Grupos Está La Creencia De Que Todos Somos Hijo De Dios Porque Uno Dice Porque Es Que Cuando Era Bebecito Lo Bautizamos Y Eso Lo Hace Un Hijo De Dios Right Catolics Luterans And All The Other Groups Say Well You Know Why That Boy Is A Child Of God Because When He Was A Baby We Baptize Him Where In The Scripture Does It Say That You Get Baptized And You Become Child Of God Because You Just A Baby Nowhere As An Invention Okay Ahora Otros Dicen De Que Dado Que Todos Somos Creados A Imagen Y Semejanza De Dios Eso Automáticamente Nos Hace Now Some Say That Because Every Human Being Has Been Created In God's Image And Likeness We Are Automatically God's Children Where In The Scripture Does It Say That Nowhere In Fact We Just Read That It Says That We Are Child Of Disobedience Children Of Wrath Not Children Of God Entonces Esta Idea Tiene Que Ser Quitada De Nuestro Medio Es popular En las Iglesias Es popular Y los Predicadores Lo Dicen Y la Gente Le Encanta Oh Yo Soy Hijo De Dios O Si Para Ser Hijo De Dios Son Dos Acciones Juan 1 12 Dice Oye Léalo En Su Biblia Nótese Bien Mas A Todos Los Que Le Recibieron La Primera Acción Segunda Acción A Los Que Creen En Su Nombre Segunda Acción Les Dio Potestad La Palabra Potestad Aquí Es Sinónimo De Derecho O Ser Hecho Hijo De Dios En Otras Palabras Para Que La Persona Pueda Ser Hijo De Dios Necesita Recibir Y Creer En El Señor Jesucristo O Sea Que La Fórmula Para Ser Hijo De Dios Si Quiero Ponerlo Si Quieres Ponerlo En Matemática Es Hijo De Dios Equals R Más C Verdad R De Recibir Más C De Creer Si Solo Es R No Es Suficiente R Más C Tiene Que Recibir Que Significa Recibir Que Significa Recibir En Otras Palabras Es Esto Es Solamente Decir Bueno Yo Recibí Y Ya Pero Como Se Recibe Bueno Lo Que Quiere Decir Aquí Es De Que Tú Tienes Que Abrir Tu Mente Tú Tienes Que Abrir Tu Corazón En Otras Palabras Tus Sentimientos Lo Tienes Que Abrir Hacia Dios Y Recibirlo Señor Ven a Mi Mente Toma Posición De Toma Control De Mi Mente De Mis Sentimientos Two Things You Must Do To Become A Child Of God Scripture Tells You Plainly I Mean If You Don't See It Is Because You Don't Want To It Is Right There Right There John 1 12 Says But As Many As Received Him To Them Gave Them The Power To Become The Sons Of God Even To Them That Believe On His Name Received First Then Believe You Must Do Both Receive And What Does Receive Means It Means That You Must Open Your Mind To Him You Must Allow God To Come And Control What You Believe What You Think And Not Only Your Mind But Also Your Heart What You Feel Your Emotions Your Passions You Must Allow Him To Come And Take Control Of That Instead Of You Controlling That So That Is The First Part You Must Receive La Otra Acción Que Dios Nos Dice Pero Antes Que Vaya Déjame Mencionar Esto Porque Este Muy Importante Porque Algunos Pensarán Que Solamente Juan 1 1 12 Que Nos Habla De Estas Dos Acciones Si Usted Va A Romanos 10 9 Dice Que Si Confesares Con Tu Boca Al Señor Jesús Primera Acción Segunda Serás Salvos Y La Palabra Aquí Recibir Y Confesar Es Sinónimo Cuando Tú Recibes Estás Confesando Una Necesidad Cual Que Recibe Está Confesando De Que Sabe Que Yo Necesito Yo Necesito Esto Dios Tiene La Mano Extendida Pero Tú Tienes Que Recibir Su Regalo Y Cuando Tú La Recibes Es Porque Está Diciendo Yo Quiero Ese Regalo Pero Solamente Recuerda El Primer Paso Por Eso Dice Si Confesar Es Con Tu Boca La Primera Acción Y Creyeres Muy Importante So You Must Receive And You Must Believe Segundo Es Creer Ahora La Palabra Creer Aquí Viene Del Griego Pisteo Que Significa Tener Fe En Dios Fe En Cristo Y Es Lo Que La Biblia Enfatiza Cada Vez Cuando Se Habla De Creer De Tener Fe Ahora Muy Importante Notese And I Want You To Look In Your Bible Some Versions In English Have Believed In Past Tense But In In The Greek It Is In The Present Tense And In Spanish And Almost All Spanish Versions You Have It In Present Tense Received At One Point You Must Receive Christ As Your Lord And Savior But That's Not Enough You Must Believe And That Word Believe Is In Present Tense It Means That You Must Believe Today You Must Believe Tomorrow And The Day After Tomorrow Until The Final Breath Of Life You Have You Must Believe In Christ Entonces La palabra Creer Aquí Es Muy Importante Está En Presente Ustedes Que Son Buenos En Conjugar Sus Verbos Recibieron Una Acción Pasada Pero Dice Cree Verbo Presente En Otra Palabra Usted Tiene Que Creer Hoy Mañana Pasado Mañana Y El Último Aliento Que Usted De vida Que Usted Tenga Yo He Ido Allá Afuera He Tocado Puertas En Distintos Estados Donde Hemos Estado Hay Gente Que Una Vez Creyeron Pero Hoy Ya No Creen Así Es que Está Chicharrón Porque El Requisito Es Creyeron Y No Perdón Recibieron Y Creen Si Recibieron Pero Hoy No Creen No Son Hijos De Dios Aunque Algunos Quieran Forzar Las Escrituras Está Clarísimo No Es Una Acción Pasada Y Se Acabó No Es Es Acción Continua El Creer Es Un Continuo Y Es Un Creer Que Denota Obediencia Sometimiento A Dios So This Idea Of Believing To Believe Is Is Key Because I Find A I Have Found A People Out There That At Some Point They Were Believers They Were Christians Some Were Even Pastors Right But Today They Don't Believe Anymore And The Requirement Here Is To Become A Child Of God You Must Receive And Believe So If You Receive Christ At Some Point Way Past But Today You Don't Believe Anymore You Don't Have The Right To Be A Child Of God You Must Have That Constant Believe Now This Believe Is Key To Understand Because You Probably Going To Say Well I Believe In God But Let Me Give You News And James Says James 2 19 Says That You Believe That God Is One Yeah Well That's Great You Know Because Let 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 Get You News The Devil And The Demons They Also Believe So Are They Gonna Are They Children Of God Of Course Not So What's The Difference Between This Believe And This Believe Well This One Believes Well He Knows The Devil Knows The Demons They Know Because They Were There They Saw His Glory His Majesty Yet They Don't Submit To Him They Don't Submit To Him So This Receive And Believe Means That You Are Going To Submit To Christ So That's The Key Difference Because If You Just Believe Just Like The Devil And His Demons You Are No Different Well You Are Just Behaving Like What A Child Of Of The Devil So Remember If You Want To Become A Child Of God You Must Receive And You Must Believe Tienes Que Recibir Y Tienes Que Creer Amen La Biblia Cristo Conecta El Recibir Y Creer Con El Nuevo Nacimiento Christ Connects This Dual Action Of Receiving And Believing With The New Birth That Everyone Must Be Born Again He Says In Order To Enter The Kingdom Of God To Be Born Again You Must Receive And You Must Believe And Upon Doing That You Are Born Again And Christ Told That To Nicodemus He Said I Truly Truly I Tell You That Unless You Are Born Again You Will Not Enter The Kingdom Of God Dios Le Dijo Nicodemo Que Tiene Tenia Que Para Poder Entrar Al Reino De Los Cielos Y Nos Dice A Nos Tiene Tienes Tienes Que Nacer De Nuevo Tienes Que Nacer Te Pregunto Has Recibido Y Crees En El Señor Jesucristo So My Question To You Tonight Is This Have You Received Christ Are You Believing Or Did You Believe Now Remember The key Thing Is Not Just An Intellectual Knowledge Acknowledgement That He Is Submitting To Him Who Is Your Daddy The Devil Or God Who Is Your Father The Diablo Dios Dios Déjame Contarle Una Historia Acerca De De Quien Es Tu Papá Le Voy A Contar En Español Nada Más Porque Está Largo So Tú Se Lo Cuentas A Él Ok Muy Bien Un Profesor De Seminario Estaba De Vacaciones Con Su Esposa En Gatlinburg Tennessee Y Una Mañana Mientras Desayunaban En Un Pequeño Restaurante Vieron A Un Hombre De Aspecto Distinguido Pelo Blanco Moviéndose De Mesa En Mesa Iba Visitando A Los Invitados El Profesor Se Inclinó Y Le Susurró A Su Esposa Espero Que No Venga Acá Pero Claro El Hombre Se Acercó A Su Mesa Y Le Preguntó ¿De Dónde Son Ustedes Pero Lo Hizo Con Voz Amigable Y El Profesor Respondió De Oklahoma Me Alegro Que Estén Aquí En Tenesí Dijo El Desconocido ¿A Que Se Dedican Y El Profesor Contestó Oh Enseño Un Seminario Oh Así Que Enseñas A Los Predicadores A Predicar ¿No? Bueno Dijo El Hombre Tengo Una Muy Buena Historia Para Ti Y Con Eso Tomó Una Silla Y Lo Acercó A la Mesa Donde Estaban Y Se Sentó Con Junto A Ellos Y Comenzó A Contarles Esta Historia Comenzó Diciendo El Hombre ¿Ves Esa Montaña Que Está Ahí No Muy Lejos De La Base De Esa Montaña Había Un Niño Nacido De Una Madre Soltera Al Pobre Le costó Mucho Crecer Porque Donde Quiera Que Iba Siempre Le Hacían La Misma Pregunta Oye Chico ¿Quién Es tu Padre? ¿Quién Es tu Papá? Bueno Ya sea En la Escuela En el Supermercado En la Farmacia Donde Quiera Que Iba Le Hacían La Misma Pregunta ¿Quién Es tu Papá? Y El Pobre Muchacho Pues Lo Que Hacía Era Evitar Las Tiendas Evitar Los Supermercados Es Más También Trataba De Evitar Los Recreos En La Escuela Porque Donde Quiera Que Iba La Gente Le Preguntaba Oye ¿Quién Chito Dice La Historia Que Estuve Verificando Varias De Bastante Verídica No Al 100% Pero Bastante Cuando Tenía Unos 12 Años Dicen Que Llegó Un Nuevo Predicador A donde Estaba Viviendo En El Pueblo Donde Estaba Y A la Iglesia Donde Asistía Este Niño Y Este Niño Siempre Llegaba Tarde A la Iglesia Y Se Iba Temprano Porque Evitaba Que La Gente Le Preguntara Oye Niño ¿Quién Es Tu Papá? Bueno Dice Que Este Nuevo Predicador Un Día Dio La Bendición Tan Rápido Que El Niño No Pudo Salir Rápido Como Antes Lo Hacía Y Cuando Él Menos Se Dio Cuenta Estaba En La Puerta Trasera Y Allí Estaba El Predicador Y Este Sin Conocerlo Le Puso Las Manos En El Hombro Y Le Preguntó Hijo ¿Quién Es Tu Papá? Y Dicen Que En Ese Momento Toda La Iglesia Se Quedó Callada Y Volvieron A Ver Al Niño Y El Niño Sentía Que Todo El Mundo Lo Miraba Y El Predicador Aunque Estaba De Espalda De Alguna Manera Él Pudo Discernir Algo Que Solamente El Espíritu Santo Puede Dar Pudo Discernir Que Algo Estaba Sucediendo Y Dicen La Historia De Que Se Miraba El Niño Asustado Y El Predicador Discerniendo Lo Que Estaba Sucediendo Puso Su Mano Sobre El Hombro Del Niño Y Le Dijo Espera Un Minuto Espera Un Minuto Yo Sé Quien Eres Ahora Veo Tu De Dios Y Dicen La Historia Que Con Eso Le Dio Una Palmadita Al Hombro Del Niño Y Le Dijo Chico Tienes Una Gran Herencia Ve Y Búscala En Otras Versiones Dice Ve Y Reclámala Bueno Dicen Que El Niño Sonrió Por Primera Vez En Mucho Tiempo Y Salió De Esa Puerta Un Niño Diferente Y Nunca Volvió A Ser Más El Mismo Dicen Y Cada Vez Que Alguien Le Preguntaba Oye Chico Quien Es Tu Padre Y El Decía Yo Soy Hijo De Dios Bueno El Distinguido Caballero Se Levantó De La Mesa Y Dijo No Es Una Gran Historia Y El Profesor Respondió Si Claro Realmente Es Una Gran Historia Y Cuando El Hombre Se Giró Para Irse Dijo A La Pareja Sabes Si Ese Nuevo Predicador Nunca Me Hubiera Dicho Que Yo Era Un Hijo De Dios Probablemente Yo Nunca Habría Llegado A Hacer Nada Y Luego Se Marchó El Profesor Del Seminario Y Su Esposa Quedaron Atónitos Y Llamaron A La Camarera Y Le Preguntaron Oye ¿Conoces A Ese Hombre Que Estaba Sentado En Nuestra Mesa La Camarera Sonrió Y Le Dijo Por Supuesto Todo El Mundo Conoce Todo El Mundo Lo Conoce Él Es Ben Hopper El Es El Ex Gobernador De Tennessee Es Una Historia Bien Bonita Es Una Historia Alentadora Más Sin embargo Hay un Problema Serio Bíblicamente Si Yo Quisiera Ahí Quedarme Ahí Nada Más Lo Dejaría Pasar Pero Tiene Un Tremendo Error Porque En Una Parte Aquí Se Nos Dice De Que Ese Niño Había Recibido A Cristo Solamente Porque Un Predicador Te Diga De Que Tú Eres Un Hijo De Dios No Te Hijo De Dios Solamente Porque Tú Vengas A La Iglesia Eso No Te Hace Un Hijo De Dios Solamente Porque Tú Llames A Dios Padre Eso No Te Hace Hijo De Dios O Solamente Porque Alguien Te Diga ¿Sabes Tú Eres Un Hijo De Dios No Te Haces A Mí Yo No Sé A Mí Me Ha Sucedido Aquí Estos Niños Saben En Los Males A Ves Llenan Los Niños Y Me Abrazan Y Me Confunden Dicen Que Soy Su Papá Y Qué Bueno Que Mi Esposa No Es Celosa Porque Si No Diría ¿Qué Pasó Aquí Right Pero No Solamente Porque Un Niño Venga Y Me Diga Papi Y Aún Me Abrace Eso No Hace Que Sea Yo Su Padre O Que Él Sea Mi Hijo Lo Mismo Sucede Para Con Dios Solo Hay Dos Maneras De Llegar A Ser Hijo De Alguien Uno Es Si Usted Nace Biológicamente O Sea Por Naturaleza O La Otra Es Por Adopción No Hay Otra Manera Y Lo Mismo Sucede En El Ámbito Espiritual Nadie Es Hijo De Dios Por Naturaleza La Única Manera En Que Podemos Ser Hijos De Dios Es Por Adopción Y Este Texto Nos Dice Claramente Que Para Ser Adoptados Hijos De Dios Tenemos Que Recibir Y Creer En El Señor Jesucristo Yo No Se Si Tú Has Hecho Eso Si Alguien Te Ha Dicho De Que Eres Hijo De Dios Y No Has Hecho Estas Dos Acciones Te Han Mentido Y Si Tú Lo Crees Vives Engañado If Someone Has Told You That You Are A Child Of God You Not Having Done These Two Things Receiving And Believing In Christ Believing Meaning Submitting To Him They Lied To You And Lying To Yourself Is That Something That I'm Telling You Because It's Something That I Came Up With No It's That Scripture Right There In Front Of Us To A A Todos Los Que Le Recibieron A Los Que Creen En Su Nombre Les Yo Contestar Dese Hechos Porque Ser Hechos Porque No Lo Son Ser Hechos Higos De Dios Ahí Donde Estas Cierra Tus Somos Un Momentito Y Si Tú No Has Recibido Al Señor Abre Tu Corazón A Él Y Cree En Cometiéndote A Cometiéndote 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 Cometiéndote